Música ¿Cuál es el color característico del hombro suizo? Hombro suizo ¿Cómo se llama ese color? ¿Sabe qué? ¿Cuál es el color característico del hombro? Es el color característico del hombro es café camelita Es el de la creación técnica del color Es un café camelita con lomo de abel Entonces es un pato de insacio Es un pato de insacio que siempre en el lomo La guiña dorsal es clara Entonces sobre ahí ustedes vean algo bueno Es genética Genéticamente ¿Por qué? Porque pero típicamente veo de que Puedo apreciar algo bueno en ella ¿Qué más le da de bueno en ella? Aparte de la genética ¿Qué más le da de bueno? Tiene buena pena Exactamente Eso es el observador Vean Vean El paquete También Esto se llama paquete mamario ¿Sí? Proviene de adentro de estas venas ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Que más calibre tienen esas venas ¿Qué quiere decir? Que llega más sangre a la burra Y entre más sangre pasa por la burra ¿Qué pasa? Mayor producción de leche Porque la leche proviene de dos De la sangre Exactamente Los sólidos Provienen de la sangre de la vaca ¿Sí? Y la leche En sus contenidos ¿Cuánto lleva de sólido? ¿Alguien quiere ir a eso? ¿Un poquito más? ¿Un 80%? 85% Correcto 85% de agua Lo demás es sólido Y esos sólidos Los sostiene de El organismo de la vaca ¿Sí? Y el organismo sostiene de Lo que no Entonces todos amarrados Mis manos producen Sembrando la tierra Si todos sembramos No habrá más miseria Mis manos producen Sembrando la tierra Si todos sembramos No habrá más miseria Trabajando en el campo Es más digno